Luego de haberse realizado la jornada electoral de Diputación Federal este 7 de junio, al cierre de las aún casillas instaladas del Instituto Nacional Electoral INE, los ciudadanos opinaron al respecto. En su mayoría calificaron de un proceso tranquilo, sin embargo lamentaron las casillas hurtadas y quemadas. Todo tranquilo, con normalidad se llevó todo, ningún incidente, nada. Pues aquí en esta casilla todo estuvo normal, todo tranquilo, hubo afluencia de votantes, todo tranquilo. Pues sí, venía bastante gente, pero pues igual no se puede saber quién ganó ahorita. Claro que es importante porque así se decide el rumbo de nuestro estado y todo eso. Bueno, en las casillas donde a mí me tocaron, yo soy representante general, todo normal, afortunadamente no hubieron incidencias, bueno, incidencias graves, no sé en las casillas si hay incidencias de las normales, ¿no? Pero en lo general lo que pude observar es que todo se llevó, pues tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, aquí no hubo ningún problema, la gente se ha asistido a votar, se vio bastante movimiento durante la mañana, entonces yo pienso que la gente ahorita anda segura por todo lo que está pasando y no hubo ningún problema aquí en Santa Rosa, todo tranquilo. Pues empezaron a funcionar muy tarde, porque la gente no llegaba y también los muebles nunca llegaron, hasta después, el abstencionismo siempre. Y pues solamente ellos son los que ganaron en esta ocasión, porque luego, luego se ve cuando hay mucha gente, pero realmente fue muy poca la gente que estuvo viniendo a votar. Y otros llegaron ya muy tarde, ya que se cerró todo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.